Andrea Mesa y Ana Gabriel organizan conferencia de prensa para confirmar que sí son madre e hija. Aunque el rumor tiene varios meses e incluso las dos involucradas ya lo habían desmentido por cuestiones mercadológicas, finalmente la cantante Ana Gabriel y la despampanante Miss Universo, Andrea Mesa, decidieron romper el silencio y tomar el toro por los cuernos y revelar la verdad a los medios sobre su supuesto parentesco familiar, por lo que juntas organizaron una conferencia de prensa para aclarar los rumores y confesar sin tapujos y sin medias tintas que efectivamente son madre e hija, pero no querían que la información se supiera para no opacar el reinado de Andrea como Miss Universo, aunque las cosas han cambiado y ahora pueden revelar la verdad. Fue Andrea Mesa quien señaló que ella le pidió a su madre biológica, Ana Gabriel, negar el parentesco, ya que no quería que su reinado se viera empañado con dichas declaraciones, sin embargo ahora cuatro meses después Andrea ha decidido revelar la verdad ya que está a punto de dejar la corona debido a que por la pandemia del COVID-19 su reinado será el más corto de la historia de Miss Universo y ahora que va de salida ha decidido confesar la verdad debido a que ya no tiene nada que ocultar. Medios de comunicación, gracias por venir a esta conferencia de prensa, desde que yo y Ana Gabriel lo citamos creo que ya se dieron cuenta cuál es la razón para reunirlos, quiero comenzar diciendo que como muchos saben mi reinado como Miss Universo será el más corto de la historia, ya que yo no soy la Miss Universo 2021, soy la Miss Universo 2020, esto debido a que la pandemia del COVID-19 que afectó a todos y provocó que el concurso 2020 se retrasara más de seis meses, por lo que al ganar en realidad yo solo estaré cinco meses en el reinado, lo cual me llena de orgullo porque así haya sido un mes como Miss Universo en realidad ya pase a la historia. El punto aquí es que cuando se filtró la información de que la señora Ana Gabriel es mi madre biológica, yo le pedí no hablar del tema o desmentir dicha información, dicha información que hoy les digo que es totalmente real y verídica, la señora Ana Gabriel que está aquí a mi lado y a la cual respeto solo como artista fue la mujer que me dio la vida, los rumores son verdad y no entraré en detalles, ella me dio una adopción y si bien le guardo cierto cariño, mi familia real es mi familia adoptiva, sin embargo los últimos meses he tenido una excelente relación con mi madre biológica, la cual cumplió mi voluntad de negar nuestro parentesco hasta que me he reinado como Miss Universo estuviera a punto de concluir, y ese momento ha llegado y por eso hoy soy yo quien confirma que si es mi madre biológica, pero nunca será mi madre real y lo digo aquí de frente a ella, porque la admiro y respeto, pero ella jamás será mi madre porque me abandonó, comentó Andrea Mesa ante la sorpresa de todos, por su parte Ana Gabriel señaló que su intención jamás fue que se filtrara la información y respetara la decisión de su hija de no verla como una madre real, me duele en el alma pero fue mi decisión que hasta 26 años después tuviera contacto con mi hija, no entraré en detalles, como dijo Andrea Mesa ella quería llevar su reinado en paz, por eso me pidió negar el parentesco, pero si yo le di la vida, es sangre de mi sangre y me alejé de esta niña tan hermosa por dentro y por fuera por mi culpa, me arrepiento y llorado, pero de nada sirve porque ella tiene una madre adoptiva y es a quien ella amará toda la vida, esto sirvió para acercarme a mi hija, y aquí de frente te digo que te amo, te pido perdón y respetaré tu decisión, si un día quieres tener una relación más cercana conmigo, y si no lo quieres también lo respetaré, comentó llorando Ana Gabriel, tanto Andrea como Ana revelaron que mantendrán a los medios al tanto de su relación, confirmando por ahora que es oficial que sí son madre e hija, e incluso Andrea Mesa agradeció a Ana Gabriel el haberle heredado sus buenos genes, ya que gracias a eso pudo obtener la corona de la mujer más bella del mundo, y señala que no descarta conocerla más a futuro y tal vez llegar a ser amigas, pero eso sí, jamás madre e hija.